¿Quién? ¿Quién no está? Viva el Vino Viva el Vino Al Rigo de Velo ¿Quién está haciendo este? ¡No! Puedes sentir al otro lado, amigo Adranos, Winnie, estamos encendrados ¿Cómo abren eso? ¿Tiene un candado o no va a abrir eso? ¡Golpelo! ¡Golpelo! Estamos en prisión, estamos en prisión, pa! ¡Suelte la puya! Pa Ahí está, ahí está Trabajamos en construcción Eso me falta la mochila, princesa ¡Ah! Todo bien hasta ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ya la empujé, ya la empujé Dnl Ah bueno, sí, sí, ahí la empujé, de hecho ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Uy! Cuidado ¿Se puede esperar, Winnie? Dice que hay que bajar esta hora, primero que todo Ya se subió No, no, todavía no, todavía no Espérese, espérese, Chris ¿Sabes esa? Tiene moral Dele Sí Pero súbase, métase Súbase bien, súbase bien Todavía se puede bajar más, todavía se puede Uy, carpeche Mándeme Mándelo, mándelo Mándeme No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Sí Sí, sí, burningo Echala Echa Esa chiquitita, man Esa Teníamos que echarla más para atrás Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tienla, ahí Tienla Es el diablo Río, abrió la paga Juega en la huella Uy, uy Juega en la huella Ahora nos tira el huevo Todos abrazados como el niño Ya dejame la vara, dejame la vara Desde que si llegamos Va a juta Va a juta Juega en Se lo uno y uno lo logró Ya para que fue a pasar verdad Están ahí y sacaron Por aquí, brinco y sacaron Se me está apuntando ah No, eh Me cae Gracias Me cae, me cae No, eh, déjeme ponerme un burro ahorita en serio Eh, déjeme ponerme un burro ahorita en serio Déjeme ponerme un burro ahorita en serio Mamá Me cae, me cae Me cae Entre Cris, entre Entre Cris Entre Cris Pero entre yo, te esperes Entre Cris Entre Cris Entre Cris No, yo, yo no me cae No, yo no me cae No, yo no me cae Ya no, por aquí Ya no, por aquí No, no, por aquí No, no, no Uy, uy No, no, yo se que los peoros son prostitutos Pero yo no quería ser así No, no, no No, no, no Acustin, que grastu Tiene manera de volver Ahí está Ximai que complicado esta mierda No ha pasado aún Estamos haciendo un desfiche aquí No, es que estés ahí, estoy haciendo una puntera Aquí hay una madera, creo que es para eso Ah madre, pero es para bajar, pero es para bajar No, no, llevo abajo, llevo abajo No, 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 no Ay, pendejo Madre, creo que no cayó Creo que no cayó, creo que no cayó como Me haga Chris, me haga Chris No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, Chris No, no, no No, no, no No, no, no Siempre, siempre nosotros Vamos, vamos Es hacia acá al frente, no No, no ¿Quién se suelta primero? No 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 Siguiente No 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 ¿Está por el lado? ¿Dónde está? ¿Vas a salir arriba? ¿Dónde está? Agárrense lo mismo de nosotros, no se traiga Sí, 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 eso estoy esperando Lo peor es que yo creo que si hay que hacer algo así hay que tirarse allá al frente, ¿no? ¿Cómo? ¿Agarra eso? ¿Solo lo bajo? Para arriba, para arriba ¡Va bien para arriba! ¡Ah para arriba! Para arriba ¡Uaaah! ¡Uf! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bros! ¡Bros! ¡Oh! ¡Lo me acordaré! ¡Creo! ¡Allí viene el pirata, ahí viene el pirata! ¡Ah! ¡Allá hay un barco, ahí viene el barco! ¡Allá hay un barco! ¡Ah, hay un barco allá! ¡Corre, corre! Ahora está feliz si yo no manejo porque yo soy el pirata Ya que tengo el remo Vámonos El pirata se robó Se va a ahogar Va ahí Winnie, batalla ahí Agamnado Ahí uno pegado ahí al borde Winnie No, no Ahora vamos un poquito más lento No, no, no Vamos, tranquilos Uno a la vez Sí ¿No? Malditos Ok, que no puedo subirse aquí abajo Afuera Pingüino te recordaré Ok, que no puedo subirse Miren lo malo Entonces hagamos aquí, como en One Piece Como en One Piece para atrás Ok, ok, ok Chris es Be, Chris es Be Pero Chris tiene que tomar la foto Maee, Winnie con la otra mano maee Quiere que meterse, está con mi Usted está con mi Winnie con la otra mano Ma, el violencillo ahí Yo soy Luffy por mi sombrero Ja 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 No, yo por pirata No me ato Estoy intentando, no se mueve Más, alguien me está preguntando Este, Miguel A osea, Chris Armando ¡Miguel! 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 ¡Ah, ok! Ahí está el botón de stock Ok, hagamos esto Voy a subirlo ¡No, no, no! ¡Luis! ¡Yuta! Ya, lo hagamos Y ya desapareció ¡Yuta! ¡Ya está Chris! ¡Ya está Chris! ¡Ahí está! ¡Ya llegaron! Ahí viene el plan para deshacernos de Miguel ¡Ahí está! ¿Cómo Chris agarró ese barco? ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Dirección esa es para la derecha! ¡Ay, Chris! ¡No! ¡No, maldito! ¡Yo no estaba mareando el barco! ¡Para la derecha! Yo escuché que cuando era un niño rescatamos a Chris y usted dijo ¡No, ni picha! ¡Papa la picha! ¡Se va a morir en esa puta isla! ¡Más tarde! ¡Mírame! 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 ¡Yo no la hiciste! ¿Qué haces? ¡Mírame para acá! ¡Mírame! Estuve solo en la isla! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Ah, verdad! ¡Qué pedo se siente! ¿Qué pedo se siente? ¡Qué pedo se siente! ¡Maldito! ¿Ustedes no saben lo que es difícil manejar esta mierda solo verdad?